Ay, 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 ay Y esto va Para todos los menores de peruano Ay, amor, amor, es hallarás Amor, es hallarás Pero como el mío jamás jamás Ay, amor, amor, es hallarás Amor, es hallarás Pero como el mío jamás jamás Si tú tienes corazón Compadécete de mí Si tú tienes corazón Compadécete de mí ¡Huepa, huepa, huepa! ¡Vaya que cumbia! ¡Ey! ¡Y para las brisas! ¡Ahí estamos! ¡Claro que sí! Ay, amor, me dice que te vas Me dice que te das Ándate pues Ándate pues Ay, amor, me dice que te das Me dice que te das Ándate pues Ándate pues Morenita como tú Por motones de diagas Morenita como tú Por motones de diagas Ay, amor, me dice que te das Y para afirmaciones ¡Eva! Ay, mi norte, verano Ay, amor, me dice que te das Me dice que te das Ándate pues Ándate pues Ándate pues Ándate pues Morenita como tú Por motones de diagas Morenita como tú Por motones de diagas Y esto va Barbordadio Las brisas Ay, 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 ay ¡Eh! 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 Bueno y como siempre El día de hoy Queremos saludar a los amigos De Filmaciones Sebas Así es Un saludito muy cordial Para Filmaciones Sebas